El Polo Tecnológico es una asociación civil fundada en el año 2000 y está compuesta por hoy unas 90 empresas, la Muni, la Provincia, la UNR y la UTN. El objetivo que tiene el Polo Tecnológico es promover políticas en favor de la comunidad, de la ciencia, de la tecnología, de la comunidad emprendedora y al mismo tiempo brindar servicios concretos a las empresas que lo componen. Son esos dos grandes niveles de actuación. Desde su fundación uno de los objetivos del Polo fue tener un lugar, un lugar físico donde encontrarse. Entonces hubo muchos proyectos, muchos intentos hasta que en el año 2006, 2007, la provincia de Santa Fe toma control sobre lo que era el ex batallón y se decide, entre otras cosas, instalar ahí el Polo Tecnológico y un conjunto de actividades vinculadas. Para eso se desarrolló un proyecto público-privado, que a mi modo de ver es muy interesante porque las tierras son de la provincia y continúan siendo de la provincia, o sea no hay cesión de propiedad hacia las empresas. Pero las empresas colaboraron en la remodelación de los edificios y por eso tienen una especie de comodato a unos 20 años. Ahí ahora hay instaladas unas 17 empresas en la primera nave y está en construcción una segunda nave para que vengan otras 10 más o menos. Y también ahí hay una serie de espacios, de galpones, nosotros llamamos contenedores, donde esperamos poder contar con un espacio maker, con un lugar para incubación, con un lugar para integrarnos con las comunidades emprendedoras, con las escuelas técnicas, que de hecho también dentro del predio va a funcionar una escuela técnica específica en informática. Y bueno, desarrollar comunidad entre todos esos distintos actores. Hay un conjunto de actividades que están focalizadas a las empresas en relación a la innovación, a poder vincular a las empresas con centros de innovación, con universidades, en temas de financiamiento, en temas de exportación, y otras actividades que tienen más que ver con la comunidad. Por ejemplo, hubo hackatones, empezamos el año con un hackatón bien importante que fue el de la NASA, Resolución de Problemas, un hackatón global. Después siguieron actividades como, bueno, hace poco Startup Weekend, hubo una maratón de desarrollo de videojuegos inclusivos durante el fin de semana pasado. Y bueno, en general, digo, un montón de actividades que tienen que ver con mucha de la comunidad emprendedora que está por aquí y que, bueno, que esperamos que sientan el lugar como propio, como un lugar abierto, como un lugar que está disponible y tanto las empresas como todas las instituciones estar un poco al servicio de esta comunidad. La idea es continuar, es poder trabajar en esto que te comentaba, en el espacio Maker, que funcione como un laboratorio como un laboratorio donde puedan integrarse los chicos, todos los chicos, todos, todos, digo, o sea, los que viven en el centro, los que viven en los barrios, los que tienen acceso, los que no tienen acceso, podemos estar todos, y eso va a ser uno de los focos que vamos a poner. Después también una agenda, una agenda con muchas actividades que tengan que ver con la comunidad, con el emprendedorismo y con las propias de las empresas también. ¡Gracias!